Son así las noticias Las autoridades de Montecristi rescatan a una niña de 7 meses de nacida que alegadamente había sido raptada por su padrastro con el propósito de llevarla hacia Haití Y este video muestra el momento cuando el pistolero de la masacre en Higüey entró a una peluquería donde dejó un fallecido en ese lugar En total 6 personas fallecieron a causa de los disparos que este realizó el pasado sábado Amplía estas y otras informaciones en sonasird.com Una ventana abierta al mundo de la información Son así las noticias